Ha llegado ya el momento que debemos despedirnos Ya muy pronto ha de invadirnos esa amarga soledad Mas te puedo asegurar que la cuando lejos me encuentre Ha de estar siempre latente tu cariño sin igual Es nuestro destino tan martirizante Que siempre distante vivimos los dos Pero sé que pronto nos reencontraremos Y nos besaremos con loca pasión